¡Muy buenos días! Ay, ser hija de una famosa o de una famosilla tiene sus pros y sus contras. Sus contras es que de repente te puede entrar un ataque de pánico cuando tu madre te lleva, supuestamente, a una fiesta de cumpleaños pero en realidad es un fotocol para mayor gloria de madre y abuela, de Tereru Campos y de María Teresa Campos. Me estoy refiriendo a Alejandra, a esta hija que han sacado ahora ya sin disimulo alguno, ahora que ha cumplido los 18 años y que bueno, muy pobrecita, muy todo pero ser hija de quien es y ser nieta de quien es tiene una serie de ventajas. ¿Saben cuáles, por ejemplo? Pues les diré. Tiene un fondo de armario que solamente con 11 vestiditos la señorita en cuestión tiene acumulado un fortunón de 12.000 euros. 12.000 euros en 11 vestiditos Sí, 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 así como lo oyen ¿Quién de ustedes puede tener un armario un ropero que de que albergue en su interior prendas por valor de 12.000 euros? Creo que muy poquitos por no decir nadie de los que normalmente nos tenemos que ganar la vida con un trabajo podemos acumular tal cantidad y luego yo me pregunto ¿y para qué quieres gastarte tanto dinero en unas prendas que a lo mejor usas una vez o dos veces en tu vida? Porque encima luego esta gente esta celebrity ¡Uf! Son la leche Ten cuidado que se repite No, no, no Fulanita de tal ha repetido estilismo en este Y claro, tienen que estar cambiando porque son gente que han caído y han sucumbido a la dictadura de la moda Así que bueno Pues nada, Alejandra a disfrutarlo con mucha salud Pero mucho ojo porque me temo que puedes repetir lo de tu abuela y lo de tu madre Gastar mucho Que gastéis mucho Que os rodeéis de demasiado lujo Y luego, chica Luego hay que pagar las cosas Y luego llegan las deudas y llegan las aperturas Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo ¡Gracias!